Si tú me quieres ver, activo, tú sabes dónde estoy Ayer el récord, sabes quién soy yo Me acabo los frees, es que déjate en pedazos ya mi corazón Tú sabes dónde estoy, sabes dónde estoy Y dónde estaré, y dónde estaré Por ti yo me muero, desespero, pero todo quedó en el ayer Estás escuchando a DJ Neal Castigo, me tienes que te perdón, yo te daré castigo Ya no quiero verte, yo solo voy castigo Y ahora solo tú quieres estar conmigo Pero yo ahora te daré solo un castigo Solo te daré castigo Solo te daré castigo Sabes que te quieres ver el corazón, la tienda está por ti, mi amor Me val espero verte porque hay dolor Que tu viste como es que quiere, tu venta tu皆 No puede ser, todo se acabó, todo terminó, ya no lees No puede ser, todo se acabó, todo terminó, ya no lees Todo lo que me viste quedó en el ayer, hace igual, y eso así Dime por qué te fuiste siendo infiel Ayer el récord se escriba, tú te fuiste de aquí No sé por qué me fallaste ahora, dime, dime, dime la verdad ¿Por qué? Tú te lamentas, me pides que te atienda Yo te perdono, pero allá en el más allá Castigo, me pides que te perdone, yo te daré castigo Ya no quiero verte, yo solo doy castigo Ahora solo tú quieres estar conmigo, pero yo ahora te daré solo castigo Te daré castigo Te daré castigo Lo pasado, pasado, ya no quiero verte a mi lado Aquí tengo otra que me ha dado lo que tú has despreciado Solo te recuerdo como triste el pasado Ya mucho daño hiciste a mi lado ¡Oh, atención! Pasado, 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 ya terminó Yo sé que tú tuviste su tremendo error Ya todo acabó, ya todo terminó Ahora solo queda la destinación Será un castigo cuando la veas conmigo Solo queda decirte adiós Será un castigo cuando la veas conmigo Porque será tu vida Si tú me quieres ver Si tú me quieres ver, tú sabes dónde estoy Sabe quién soy yo El que deja este pedazo que a mi corazón Sabes dónde estoy, sabes dónde estoy Y dónde estaré, dónde estaré Por ti yo me muero de ese pelo, pero todo quedó en el ayer He's right through Castigo Me pide que te perdone, yo te daré el castigo Ya no quiero verte, yo solo voy Castigo Ahora solo tú quieres estar conmigo Pero yo ahora te daré solo un castigo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Te daré el castigo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Te daré el castigo Dime, a los ojos y dímelo por última vez Que no me quieres y es que yo no lo quiero entender ¿Por qué? No te quiero perder No, oh, oh Te quiero tener No te quiero perder No, este es el guay Perdóname Por las heridas que causé una y otra vez Dereza mi vida, siento que voy a enloquecer No te quiero perder Te quiero mujer No te quiero perder No, yo no quiero más rechazo Mira que ya siento el fracaso Y hasta no hay llamarte pa' que lleve ya este caso Y es que perdóname si alguna vez te hizo un maltrato Y es que la vida me enseña paso a paso Entiendanlo Todo cambia de color, es como un camallón Yo sigo aprendiendo de la vida Ven, por favor, que no soy el primero que fracasa ya en esta vida Entiendete Estoy hecho pedazo Es que solo pido de ti un abrazo Y sé que tú me quieres porque te sigo paso a paso Yo quiero tenerte mami, solo tengo el brazo Y soy feliz cuando estoy a tu lado Yo no puedo resistir el color, se puede odiar de mí No sé qué hacer si no estás justo a mí que llevo aquí Por favor no te vayas Regresa a mí Vuelve a mí Perdóname por las heridas que engancé una y otra vez Tereza mi vida Entiendenlo, que no te miento Entiendenlo que no te miento Porque solamente tú No te alejes por favor Yo te amo a ti mi amor Reza mi alma que tú eres mi vida Perdóname por las heridas que causé una y otra vez A los ojos y dímelo por última vez Tereza mi vida Tereza mi vida Siento que voy a la oficina No te quiero perder Te quiero no creer No te quiero perder Tereza mi vida Esa chica va a menea, esa chica va a perrear Chantunguea, bailotea, siente mi flow Esa chica va a menea, esa chica va a perrear Chantunguea, bailotea, siente mi flow Chantunguea, bailotea, siente mi flow Esa chica va a menea, esa chica va a perrear Chantunguea, bailotea, siente mi flow Esto parece un rico party Para que lo sienta me quita y para que no pare Tú sabes que nos damos directamente a flow Yo te cuento y canta mami en El Salvador Darte cuenta mami que esto es otra cosa Otra cosa maravillosa Esa chica va a menea, esa chica va a perrear Chantunguea, bailotea, siente mi flow Esa chica va a menea, esa chica va a perrear Chantunguea, bailotea, siente mi flow Si afecta no hay, pero se vea a perrear Mueve tu cuerpo, mueve la popa, mamá que te reas Me metí a perrear, me metí a fiar Toda la que está tan peleando cuando comienzas a bailar Ella, ella, parece una mapella La única que tiene el cuerpo de una doncella Bella como una estrella Para que lo sienta el universo que es la más bella Esa chica va a menea, esa chica va a perrear Chantunguea, bailotea, siente mi flow Esa chica va a menea, esa chica va a perrear Chantunguea, bailotea, siente mi flow Esta vez venimos con un cargo de suerte Suéltate, suéltate, suéltate Dale que ella quiere un perreo violento que la lleve un son y ven Porque esto comienza, empieza Dale que ella quiere un perreo violento que la lleve un son y ven Porque esto comienza, empieza Y ahora, suéltate nena, dale perrea No pares porque tu cuerpo mami me desespera Dale perrea, dale menea Sabe que con mi ritmo mami se anunquea Siente como lo baila, dale con mi ritmo perrea Tú sabes que nos vamos a los latinas Mueve tu cuerpo locamente, dice que esto es demente Este ritmo si que está bien caliente Sube la mano arriba y dale Mueve de calor que esto empezó Aquí todo el mundo te da control Y ya tu tila pa' que me llame Dale que ella quiere un perreo Esta vez venimos con un autoficientemente Dale, dale, dale Dale que ella quiere un perreo violento que la chila choni You I Z L. Uh oh Zu Snacks E- baba Andale que quiera Q4 Don have to pairs You like Tony Eh eh Uh oh Zu Snacks Hezie確ta Jota Un letra S-R-O-Que Tiene De Jefo ¡Se toma a自un! ¡Todo el de sus calientes, lo moverá con emoción! Pa'lante y paAtras Que no lo puede pagar La chica lo mueve sensual Muevelo, 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 mueve Dale que ella quiere, un perreo violento que la lleve a otro nivel, porque esto comienza, empieza. Dale que ella quiere, un perreo violento que la lleve a otro nivel, porque esto comienza, empieza. Y ahora, sigo presentando con mi dad, Alex el ingeniero. Él no necesita plano para ser un músico mentero, mentero. Y esta vez, aquí estamos presentes, poniendo un peso en la tierra. Wow, la verdad lo que esperé es que voy a llegar a tu mamera Tú te fuiste, mirarte por dinero Y yo te voy a entrar No sé por qué tú siempre me miraste de menos Y al sol te voy ya corriendo sin freno Yo siempre con la meta de ganar dinero Y mírame ahora que soy sincero Que soy real, que soy leal Yo siempre te piso, no lo puedo negar Pero preferí que sea que el tuyo dinero Y ahora te quedas Sola, 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 te quedas sin nada Tú me cambiaste todo el tiempo porque me atrasa Y lamentablemente en eso te conocen ya nada Y mírame hoy Sola, 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 te quedas sin nada Tú me cambiaste todo el tiempo porque me atrasa Y lamentablemente en eso te conocen ya nada Y mírame hoy Mírame ahora estará en otro gran voto Yo no soy un millonario pero yo vivo mejor Yo sigo soñando, también sigo luchando Porque la vida me ha enseñado que es lo que es barato de carlos Porque la meta tiene muchos millones en tu líder Dime la razón porque tú ahora me sigues Yo te quise, tú jugaste y luego me dices Las heridas sanas pero quedan sin actrices No me sigas, no le metas leña y al vuelvo Todo se acabó porque ya quedó bien en el juego En la vida tú quedaste solamente de ejemplo No me ruegues porque se acabó el tiempo Porque tú y yo tuvimos nuestro momento pero ahora todo terminó Tú y yo Todo acabó, ya no te quiero, vete por favor Su llamada no pudo ser realizada Por favor inténtelo, más tarde Sola, sola, sola te quedas sin nada No me cantaste todo porque nunca me atranta Pertablemente en ese tiempo no tendrías nada Y mírame hoy Sola, sola, sola te quedas sin nada No me cantaste todo porque nunca me atranta Pertablemente en ese tiempo no tendrías nada Y mírame hoy Voy consciente que la vida es dura Solo se vive una aventura Para saber cuando es una mujer Solo quiere pensar con tu querer No sé que te estoy tratando más enloquecer Pero juro, mi nena, que ya no me vas a ver Yo te voy a volar, yo te voy a luchar Pero me estoy seguro que soy todo tu plan Ven naciendo para ganar Y después de esto yo sé que tú vas a llorar No sé por qué tú siempre me miras desde menos Y al sol te voy yo corriendo sin frenos Siempre con la meta de ganar dinero Y mírame ahora, te soy sincero Te soy real, te soy leal Yo siempre te quise y no lo puedo negar Pero preferiste ser aquel con dinero Y ahora te quedas Sola, 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 te quedas sin nada No me cambias todo porque nunca me atranta Pertablemente en ese tiempo no tendrías nada Y mírame hoy Sola, 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 te quedas sin nada No me cambias todo porque nunca me atranta Pertablemente en ese tiempo no tendrías nada Y mírame hoy Conocelo bien Maquillas, maquillas, maquillas La traba maravillada Pertablemente en ese tiempo no tendrías nada Tú me decías que me amabas ¿Y qué pasó con nuestro amor? Ya se acabó 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 Pero ya se acabó 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 Esto es real ¿Por qué te fuiste, nena, sin decirme nada? Si sabes que en verdad yo siempre te amaba Me decaste llorando, nena, toda la noche entera Llorando mis penas Yo te quise ganar con mi música Para que tú veas que en verdad yo se te amaba más Yo en verdad yo siempre he luchado Por tenerte aquí a mi lado Tú eras en la vida que si te hago falta El movimiento me ha enseñado a tener la calma Llévete, repete, te quise dar mi corazón Y te logra la vida Tú vas a llorar Tú vas a llorar cuando te des cuenta Que de verdad tú perdiste a la persona que en verdad se ama No pa' mole con nena Oye Dame tu amor Dame tu amor Oh, ya se acabó Ya se acabó Pero dame tu amor Dame tu amor Oh, ya se acabó Ya se acabó Sigo pensando en aquel momento que tú me dijiste Que tú me dijiste que me querías y nunca lo cumpliste ¿Qué pasó con ese amor que tú me dijiste que siempre me amarías? La vida pasaba, pasaba y la de mi corazón Que si te decía tu nombre en mi corazón Sigo yo pensando que un día volverás Oh, ya se acabó Pero dame tu amor, dame tu amor Ya se acabó, ya se acabó Escucha esto, baby, llego al final Solo me te queda perdonar Y decirte que encuentres a alguien Que en verdad te sepa amar Porque esto ya se acabó 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 Pero ya se acabó Ya se acabó Ya se acabó Ya se acabó Sube y vámonos por la carretera y siente mi furia Cuando aceleramos es el motor Dale posiciones marcando el campeón Siente el calor Olvídate de todo y vámonos Aprovecha este momento es único Ponte posiciones porque no hacemos la World Club Y ahora todo el mundo empieza a acelerar Todos en angustia porque quieren ganar Esto ahora va a reventar Sube la mano hacia arriba porque te empieza La reina luna sube la cabeza Yo voy modificando y empieza la estrella Y primera, segunda, tercera y todo acelerando a fondo En esta competencia con nada respondo Porque voy al mando y yo sigo avanzando Ahora mismo todo el mundo me está mirando La competencia me quiere ir rebasando en este par de segundos todo puede pasar Vámonos por la carretera y siente mi furia Cuando aceleramos es el motor Dale posiciones marcando el campeón Siente el calor Siente el calor Olvídate de todo y vámonos Aprovecha este momento es único Ponte posiciones porque no hacemos la World Club Goblin floats Aquí más en el segundo yo sigo en el mundo Por el camino yo siguiendo mi rumbo Que la vida es corta, no quiero derrotar, sin esta pasión me valore lo que importa Tu vida hace sentir a que lo firmo se me lleva, mi vientre va más rápido, tú no me doblas Ya activamos el litrógeno, de grabo ya el propio Y vamos a ver que me calco, deja montar rápido Soltame en calma y saque a la llama, mira que ahorita todo el mundo me aclama Y mira que curioso, todo cretando rápido y curioso Este chamacito sí que está bujoso Sube y vámonos, por la carretera y sienta mi curia Cuando aceleramos ese motor, todas las posiciones marcando el campeón Siente el calor, olvídate de todo y vámonos Aprovecha este momento, es único Ponte posiciones porque no firmo a la one, two, three Acelera, acelera, aceleramos con las caderas Llevo el control, la máquina soy yo Pero si fracasamos, no firmo de todo Llevo el control, la máquina soy yo Pero si fracasamos, no firmo de todo Este es el guay, sin límite, que para la music Con Matías, la casa maravilla El homenaje de Roddy Rodas y Paul López Llevo el control, la máquina soy yo Ya la casa va a comenzar Empece a retomar, todo pa' mi escapar Dale fuego, temperatura sube Temperatura sube Oye mami, te abre fuego lento nada más Dale fuego lento nada más Dale fuego lento nada más Dale fuego lento nada más Dame, dame más, más, más de lo que tú quieras, mi nena Siente mi ritmo, vamos a bailar Dale a la disco, vamos a bailar En la música, en la música, en la música Para recentar toda la gata Bate y campen, baila muy morena Dale como quieras Sacude ese bando, es como quieras Ya la canta, que al fin, fin Baila, baila, baila Jornando, barro, sienta, todo rante Pa' que tú pegas, que aquí nadie está Me lo tiene, estoy sonando Borrón, barro, narro Sin nada, sabes que aquí hay flow De corazón Temperatura sube Temperatura sube Oye mami, dale fuego lento nada más Dale fuego lento nada más nada más. Tú, abajo, tú, raro, tú, raro, 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 favo, vuso, raro, 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 raro. Ya me están gritando. Espacio tú me está quemando. ¿Llama que llama? No sé que tú estás citando. ¿Cómo la llama? Tomo tú te quieres. Conmigo para libertarte lo que quieras. Te agrada en la kän е de negativa, solo ponte positiva. Si es por ciento que activa, dale, la derriba. Y te activa. Tú siempre me dominas. Te pareces gente. Cuando ella lo mueve, me caliente, me gusta, me gusta, cariño, se levanta o me mete, y la se me usa Que tiene galería, es que me encuentro yo, ya la he casado a comenzar Empieza a retumbar, todo va a escapar, dale fuego Temperatura sube, temperatura sube Dale fuego lento, nada más 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 Ahora como me estás quiero enviables Saluda a toda la gente que me apoyan De diferentes países, agradecido de corazón Heddy Urbana, sonando con full, a fuego Siento que estás quemando la competencia Oye, leche de ingeniero, tráeme el extinguidor La máquina está echando chipa Pa' que sienta Acción de macho El saludo Heddy White Estás escuchando a DJ Mil DJ Mil Música 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 Música